Diciembre está en marcha, hay cosas que no podés dejar de hacer antes de fin de año. ¿Cuáles, por ejemplo? Andy, ¿cómo estás? ¿Cuáles de eso vamos a hablar? Hay gente que ve diciembre como otro mes más y no cambia nada y es un mes importante por muchas cosas y sobre todo después de las recomendaciones que les vamos a dar de cuatro cosas que tenés que hacer sí o sí en diciembre. Dale, a ver. Bueno, después me decís si estás de acuerdo. Sí, dale totalmente. Planificar los gastos de fin de año porque es una etapa donde se me escapa la tortuga y aparecen gastos que nunca pensé que iba a tener. Pedir aumento de sueldo, vamos a hablar de eso. Balance de metas, poner esos objetivos, evaluarlos y después cumplir con los cafés pendientes. Qué romántica esta última opción. Esta última muy romántica, de eso vamos a hablar. ¿Arrancamos? Uno, planificamos los gastos de fin de año, Andy. Fin de año es una etapa donde empiezo a pagar regalos, a tener cenas que no había planificado, a juntarme con los compañeros del trabajo, vienen los familiares y todos viajan. Bueno, se nos van los gastos en cosas que no habíamos planificado. Es muy importante tener un límite, planificar. ¿Por qué? Porque si no lo haces, la realidad te lleva puesta. Decir, esta es la plata que tengo para gastar en todos esos extras del mes de diciembre, fundamental tenerlo muy en claro porque si no, después es muy tarde. Bien. ¿Pedir aumento de sueldo es el momento para hacerlo? Diciembre es el mes donde te tenés que sentar a decir, estoy contento con mi trabajo, es el momento de cambiar, me están pagando bien, ¿cuánto gana otro que está en un trabajo similar en otro lugar? Es el momento en donde uno tiene que invertir un poco de tiempo, no tiene que estar con obsesión todo el año, pero diciembre es el momento de parar la pelota y decir, estoy bien o es el momento de pensar en otra cosa. Y si puedo pedir un aumento de sueldo, bueno, es el momento de ir a plantearlo. ¿Por qué? Porque el año que viene tengo que entender con qué finanzas me voy a encontrar. Y las finanzas son los gastos y los ingresos. Entonces tengo que saber, ¿mis ingresos van a cambiar? ¿En qué dirección? ¿Están pensando en ajustar? Aunque las paritarias sean el año que viene, es un buen momento de empezar a hacerse esa pregunta y tratar de hacer algo al respecto. ¡Gracias!